Yo me acuerdo, no se me olvidará nunca, que el día que le mataron a Rojo... ¿Quién era Rojo? Rojo era el jefe de los municipales. ¿Y más o menos cuándo le mataron? El 2 de enero de 1934. Joder, tienes una computadora. No, y ¿sabes por qué me acuerdo? Porque cuando voy al cementerio, pues visito a todos los amigos. Y cuando entras allí por donde sales de la casa del emperador, había una placa de él que las familias tienen de fecha. Además, un hijo de él era de la cuadrilla nuestra después de la guerra. Y yo me acuerdo que cuando eso no sabíamos nada. Yo me acuerdo que Paco estaba de baja, con un piano de Nia. Y el hermano estaba con él hablando y Serrano te le atendió. Salió el hermano mayor y al de, no sé, pues bastante tiempo, de noche ya, había aquí varios policías. Aquello sí le conocía porque uno me hacía muchas preguntas a mí preguntando por el hermano cuando iba para la escuela. Tocó la puerta y abrió y vino un policía, era un borracho, y traía una pistola a la mano y salió cuando mi madre y dijo, con esta pistola la mató su hijo a rojo. Con mi madre, pues entraron allí, empezaron a registrar y empezó y el, la madre empezó. Y dijo, ahora ten cuidado, le dijo la madre, tenga usted cuidado de la forma que está registrando y tal, policía ese. Cállese, bruja. Y le dijo mi padre, tenga cuidado con lo que dice. Y la mujer, el marido de la bruja, brujo. Todas esas cosas, la escalera nuestra, yo sé que había guardia civiles por todos los sitios. Y luego, pues, se marchó, no supimos más. Porque le echaron la culpa a él y a los anarquistas de Durango. A Mauri. A Mauri e Izburua. Y claro, luego, después aquí había testigos, había dos mujeres, que a mí Geno me ha contado varias veces. Estas decían que no eran ni Mauri e Izburua ni Esteban Marreña. Ellas vieron dos que se escapaban, que corrían, y no eran aquellos. Y estas mujeres estaban dispuestas a ser testigos para cuando habría un juicio. Con tal, a la suerte, que un bombardeo en Bilbao les mató a las dos hermanas. Estas, no me acuerdo del apellido, Geno ya se acuerda. Y aquellos se tuvieron que marchar porque todo lo que ocurría, les echaron la culpa a ellos, les metían a la cárcel. Se marcharon en el 34. Y vosotros creéis que ha habido a Valencia, pero resulta que ha habido estar en Reynosa o por ahí, ¿no? Cambiaron de bastantes cosas. Parece que luego tenía intención para ir a Galicia. ¿Y solía escribir? Sí, sí. Escribía a una familia de Durango, que trabajaba con nuestro padre de Olma. Y dentro de la carta aquel, pues venía la de él. Teníamos fotos y teníamos cartas de cuando en cuando. Empezó a trabajar, porque eran manitas y era muy inteligente. Y tenía trabajo también. ¿Y luego volvió a Durango, no? ¿Cuándo volvió? Pero después de la amnistía, estuvieron un tiempo de cárcel, salieron de la cárcel. ¿Estuvo en la cárcel, doctor Armando, entonces? Muy poco tiempo, ¿eh? Llegar y esto y luego ya. Y luego cuando la guerra, fue a Irún, de los primeros que fueron a Irún. ¿Y te acuerdas con quién más de Durango fue? No sé, yo recuerdo que él decía que no tenía ni armas ni nada, muy poco. Y vinieron corriendo luego. Luego cuando vino, pues venían corriendo hasta allá, donde se formó el frente. Y alguna vez debió pasar algún apuro, porque ajeno le contaba todo. Y creo que andaba por ahí, en algún monte. Luego después ya apareció y todos los sitios, creo que era el último que escapaba. Y la cosa que yo debía ser terrible, lo de Irún. Y luego pues se formó el batallón Malatesta. ¡Gracias!